El centro histórico de Asunción sufrió un proceso de deterioro, despoblación, desinversión, etc. El problema es que a medida que se va vaciando el centro, nosotros vamos expandiéndonos más y más y más en el área metropolitana, viviendo cada vez más lejos. Este modelo nos obliga a consumir muchísimo suelo, muchísimo espacio para poca gente. Este es un modelo muy costoso que nos obliga a atender muchísima infraestructura, muchísimos metros de caño, muchísimos kilómetros de empedrado, etc., 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 con poca gente para pagar por esos bienes. Este es un modelo que impone una carga muy pesada sobre la gente en términos de horas y la cantidad de tiempo y dinero que la gente tiene que gastar cada día para ir y venir simplemente de su trabajo. El acto de recuperar el centro histórico, de que volvamos a vivir en el centro histórico, sin duda es una cuestión de aprecio a los bienes patrimoniales históricos, pero también tiene que ver con una visión de futuro. ¿Cómo comienza esta historia? El año anterior, el año 2014, hay un concurso internacional de ideas organizado por la Secretaría Nacional de Cultura y el Colegio de Arquitectos del Paraguay. Y los ganadores son este equipo, Ecosistema Urbano, una empresa de España. Convencidos de que no íbamos a poder alcanzar a todas las personas que queríamos hablar y contactar para desarrollar este proceso, los chicos de España crearon esta plataforma digital que se llama Asuma.com, que permite que cualquier ciudadano de Asunción, o de hecho cualquier persona interesada en este proyecto, pueda contribuir dando ideas, dando opiniones, elaborando críticas, o destacando una propuesta que él mismo o algún amigo o amiga está haciendo. Hoy en día tenemos un banco de datos de 12.000 fotografías, más de 6.000 de las cuales ya están disponibles para ustedes cuando quieran en la plataforma Asuma.com barra dateo. Y contribuye a que inversores académicos o gestores públicos puedan pensar mejores destinos para esa propiedad en el futuro en el contexto del plan. ¿Cuál es el desafío? Es que no podemos hacer todo esto, ¿verdad? Sin vos, sin todos ustedes. O sea, nosotros hemos dado lo mejor de nosotros en este proceso, pero ahora para ponerlo en práctica necesitamos la colaboración de todos. O sea, y si se entusiasman realmente y quieren literalmente empezar a hacer acciones urbanas, ponerse a pintar, plantar árboles o lo que sea, por favor, las ciudades de ustedes, y si van a hacer eso, por favor no olviden de llamarnos porque vamos a estar encantados de ayudarles. Muchas gracias. 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 Gracias.